Y aquí ya estamos en el aire de On Radio, aquí junto a Agustín Podestá. Agustín es magíster en teología, especialista en temas religiosos, teológicos, podríamos también llamarlo. Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. ¿Teológico está bien? Sí, sí, claro. ¿Temas teológicos está bien? Sí, 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 sí. Perfecto. Por las dudas pregunto porque a veces meto la pata. No, trato de hacer lo que pueda. Muy bien. Bueno, gracias por venir, Agustín. Muchos temas para hablar con vos, pero vamos a arrancar con el inicial, ¿no? Estamos viviendo una época que nos hablan mucho del Adviento, ¿no? Sí. Dicen Adviento, Adviento, lo escucho en alguna misa que voy, lo escucho en la televisión, en alguna red social, pero ¿de qué se trata el Adviento, Agustín? Bueno, la palabra Adviento viene de lo que se espera, lo que está por venir. Bien. Es un periodo que se reserva para prepararse para la fiesta. Así como hablábamos en la cuaresma con Pascua, el Adviento tiene un poco este correlato con la Navidad. Es otra fiesta importante de la fe. Entonces, bueno, es prepararse para, ¿no? Así como nos preparamos para ir a una fiesta, para generar una celebración importante y le dedicamos meses pagando las cuotas del salón. Como cuando uno va preparando durante mucho tiempo una fiesta, bueno, es el mismo sentido que tiene en este caso el Adviento, ¿no? Preparar el corazón para que no sea una celebración más, es una celebración muy importante. Y es una celebración que nos va preparando para algo que se viene ahora en breve, que es la Navidad. Sí, exactamente. Recordamos, celebramos el nacimiento de Jesús. No, no las compras en el shopping. No, no. No las peleas entre los suegros. Claro, eso. ¿Dónde, cómo? Porque ya cada vez hay menos regales y más peleas. Exactamente. En nuestro país pareciera que... Ya la gente... Lo consumista lo dejamos. Claro, lo dejamos. Y viene la Navidad. Que en el marco de lo que piensa la Iglesia Católica, ¿qué sería la Navidad? Es el nacimiento de Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que recordamos es el acontecimiento del nacimiento. Bien. Y se celebra puntualmente, deberíamos todos, sí, si seríamos practicantes, ¿no? Sí. Deberíamos ir a la misa de Navidad, deberíamos tener otras actitudes. Sí. Sí. Por lo menos tratar de evitar... Te estoy provocando, ¿eh? No, está bien. Está bien, me encanta. Por lo menos tratar de evitar... A mí me pasa algo con esto de las fiestas, es que por ahí nos ponemos... Se genera como toda una especie de psicosis social respecto a las fiestas. Claro, no solo la cuestión consumista, sino también las cuestiones de las relaciones familiares. Nos tenemos que reunir en familia y es un problema porque Gachi lo pasa con... No, Pachi, no sé qué, y la familia y los amigos, los suegros, los tíos. Y se genera toda una cuestión. Y nos olvidamos de lo esencial, que es el momento de lo que estamos celebrando. Y aunque sea, digo yo, de la cena familiar. Que no depende de con cuántos familiares te juntás o no. A veces tenemos como este recuerdo de la mesa larga con un montón de familiares. Y vos decís, mirá, si después el resto del año se ven pocos, se hablan mal, se la pasan sacándose el cuero, ¿va? No sé si tiene mucho sentido que se reúna el 25. ¿Por qué mejor no se juntan dos, tres, que sean en la familia y ya? Me parece que eso es suficiente, que es mucho mejor. También es evangélico, Jesús dice, cuando hagas una fiesta no invites a los que te conviene, digamos, ¿no? Si no invitas a los que están al borde del camino. Bueno, ¿cómo sería la cena navidad? Bueno, en vez de estar invitando y reuniéndote con gente que por ahí no te relacionás, o sí, o te relacionás, pero solo por una cuestión familiar de compromiso, te diría, bueno, busca la forma de invitar, por ejemplo, a alguien que sepas que lo va a pasar solo, por ejemplo. Eso es muy interesante ese gesto. Que pases navidad invitando con tu familia, sean dos, tres, cuatro personas con tu familia íntima, invitar a alguien que sepas que, por ejemplo, lo va a pasar solo. Me parece que el gesto está buenísimo. Vos sabés que en el marco de lo que es la navidad, ¿no? Viste que siempre se prepara el arbolito, hay toda una celebración de preparar el arbolito, armar el pesebre, que siempre era la que nos unía como familia. Pero hoy en día, bueno, obviamente la situación del país muchas veces nos genera que no hay ánimo para navidad. La realidad es que uno lo percibe en el marco de... Uno va recorriendo y va viendo que el ánimo de navidad está mucho más desinflado que en otras épocas. Y en el marco de esto, como si supiera, ¿no? De alguna manera el Papa Francisco escribió algo muy interesante sobre el pesebre estos últimos días. ¿Nos puede contar un poco qué nos decía el Papa respecto al pesebre y la importancia de no dejarlo de hacer, ¿no? Y no perderlo de vista. Sí, volvió al pesebre, ¿no? Al Belén, lo común se llama al Belén. Al pesebre, como lo conocemos, ¿no? Las figuras del pesebre. Como un signo concreto y particular de lo que engloba la navidad. Y lo que hizo fue analizar cada uno de los aspectos en particular del pesebre y en cada uno de los participantes, o más bien, de los signos del pesebre, porque no solo los participantes, sino los signos del pesebre, hizo una pequeña reflexión. Bueno, así como muy breve, ¿no? Para no extrayernos demasiado. Pero lo que recuerda es que el pesebre es evangelizador, ¿no? La sola presencia es evangelizadora. Entonces, por ejemplo, recomienda, o más bien recuerda, que estaría bueno que haya un pesebre en todos lados, no solo en las casas nuestras, sino en los lugares de trabajo, los espacios que compartimos comunes, poder poner un pesebre como signo presente, ¿no? En ese sentido es el pesebre como evangelizador. Y después, por otro lado, algo que me pareció también muy interesante es el tema de la creación. Porque Francisco recuerda el cielo estrellado, ¿no? Los animales alrededor, el espacio físico geográfico donde sucede y analiza que justamente es la creación toda la que está presente en ese relato bíblico. No solo María y José, sino la creación toda presente y festejando, ¿no? Los ángeles que aparecen y festejan. Siempre una celebración. También se tiene sobre la imagen de María y José en cada uno de ellos, ¿no? Y tiene una imagen muy linda también, que habla de que se imagina cómo es, cómo habrían sido, ¿no? María y José cuando tuvieron a Jesús, ¿no? Lo imagina. Por lo general siempre los imaginamos como impolutos, ¿no? Como si no tuviesen ningún conflicto. Y en realidad estaban viviendo una situación bastante adversa para tener un hijo. Y sin embargo, estos miedos que te trae traer un hijo al mundo en esas condiciones, a la vez con la felicidad que trae traer un hijo al mundo en esas condiciones, ¿no? Bueno, entonces va sobre eso. También hace un hilado fino sobre la mirada. Y después el tema de los pastores, que es fundamental. Los primeros a los que se les anuncia que ha nacido el Salvador es a los pastores. Y los pastores en ese momento eran los parias, los excluidos de la sociedad. Estaban afuera de la ciudad. Eran considerados impuros. Bueno, sin embargo, a ellos, a los primeros que Jesús llama a su lado. Bueno, con tantos problemas que hoy reflexionaba, ¿no? Un poco sobre lo de la mirada, para hablemos de teología. Pensaba en esto, ¿no? Hoy en día que estamos con tanto problema y tanta cuestión de discriminación, de violencia, ¿no? Tanta situación conflictiva que estamos viviendo en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina. Tanta cuestión de separación, de división. Bueno, recordemos que los primeros a los que Jesús quiso a su lado, a los que Dios quiso que presencien la salvación, son a los excluidos. Entonces, al menos no seamos nosotros los que excluyen gente, ¿no? En ese sentido. Por lo menos en este sentido. Decir, bueno, ojo que podés estar de alguno de los dos lados de la brecha. Cuidado de qué lado te pones, ¿no? Al menos no te pongas de los que hacen a otros que sean excluidos. En esta carta apostólica de la cual estamos hablando, que lleva el nombre de Admirable Signum. Sí, signos admirables. Claro. El Papa Francisco habla puntualmente del significado del pesebre, como bien contabas, y lo reconoce como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. ¿Por qué el Papa habla de belleza cuando uno piensa en la imagen del pesebre, cómo habrá sido realmente? Y de belleza por él no tiene mucho. Un lugar pobre, sin demasiadas cosas. ¿Por qué habla de esta belleza el Papa Francisco? El experto en este tema es Nacho, el sacerdote de San Ramón. El tema de la belleza. Bueno, la belleza es uno de los tres trascendentales del ente, verdad, bonda y belleza. La belleza, en este caso, en la belleza de Dios. La belleza de Dios se presenta justamente por lo paradójico. O sea, la belleza de Dios justamente lo que hace es romper aquellos parámetros que en la cabeza tenemos como belleza. O sea, va exactamente en contra. Si se quiere el ejemplo como paradigmático, el mejor ejemplo es la cruz. En la cruz contemplamos la belleza de Dios en su máxima expresión y uno dice, ¿cómo belleza? Si es una persona a la que se la ha golpeado, se la ha insultado, se la ha torturado y además está muriendo. ¿Dónde está la belleza? Bueno, justamente esa es la belleza de Dios. El hacerse, en este caso, persona humana. Sí, persona humana para inclusive asumir la muerte y la resurrección. Inclusive esa muerte con ese peso que le implica la Pascua. Todo el peso de la pasión. En el caso de la ternura, porque ahí Francisco va hacia el tema del pesebre como la revolución de la ternura. Usa la expresión, ¿no? La revolución de la ternura. La belleza de este niño recién nacido en el silencio absoluto de la noche. Y silencio también, reparan esto, ¿no? Un silencio metafórico, también un silencio que es un signo. Porque los demás le cerraron las puertas. Porque Herodes tiene miedo de lo que está pasando. O sea, todos están encerrados. Lo que está sucediendo en el pesebre sucede en silencio. No porque no llore el niño, no porque no se hable, sino que los demás no escuchan. En este sentido hay silencio, ¿no? En que los demás no quieren escuchar. Está pasando algo increíble, que es que Dios se ha hecho hombre. Persona humana y nadie lo quiere escuchar. En este sentido es la belleza paradigmática. Porque donde uno se imagina que el rey tiene que ser con esplendor, con griterío, al estilo Aladín entrando a ver al sultán. Con ese esplendor y ese movimiento, si se quiere, de llamar la atención. De griterío, de muchos súbditos. Papá, bueno, Dios está ahí, en ese bebé, ignorado, olvidado, silencioso. Bueno, esa es la gran belleza de Dios, no es lo paradigmático de la belleza. Y hablando de pesebre y de los ignorados, los olvidados, los excluidos, hay un pesebre muy particular que se dio en una iglesia de California, Agustín. Seguramente lo habrás visto. Que muestra a Jesús, María y José colocados como que en celdas individuales, separados, aislados justamente. Y así un poquito referencia a la situación de los migrantes y las fronteras. Y un poquito va por ese lado, de ese contexto internacional, digamos. ¿Existe un paralelismo entre la realidad vivida y sufrida en el siglo I, con Jesús, María y José, con lo que viven y sufren mucha gente hoy en día en el siglo XXI? Sí, sí, la compartí también, la imagen. Y después vi otra también que estaban, ¿se acuerdan que este año creo que fue, que los menores de edad habían sido separados? ¿Se acuerdan que fueron bastante... Y entonces estaban, como María y José hoy en día, de un lado de un muro y del otro lado el niño llorando, ¿no? Como recordando esta medida también de Estados Unidos, de separar a los padres de los chicos, a los migrantes. Sí, bueno, ciertamente, la figura de José y María y Jesús como migrantes, porque enseguida tienen que irse a Egipto, por miedo a que a Jesús lo mate, el tema de los santos inocentes, que celebramos el 28. Justamente ellos fueron apenas... Jesús apenas nació, es un migrante, tiene que refugiarse en Egipto, es un refugiado, porque en su propia tierra buscaban para matarlo. De modo tal que es claro, o sea, que en este sentido, como hoy se da esta relación entre los que están sufriendo y necesitan de auxilio, y las fronteras, los muros, estos que alguna vez también charlamos, estos muros que se levantan entre sociedades. Después cantamos todos Imagine, ¿no? Y todos... Imagine, ¿no? Y bueno, nadie leyó la letra, porque es exactamente todo lo contrario a lo que postulan este tipo de políticas, porque el concepto de frontera, en este caso, ya es discriminatorio, es limitante. En este no querer escuchar del que vos hablabas, me venía a la mente, en un programa, en esta semana, un periodista, cuando arranca el Adviento, Tomás Dente, es de quien estoy hablando, él hizo referencia al significado de la Navidad y a lo importante que era para él. Y otra periodista que conduce con él el programa, le dijo, sí, sí, pero bueno, a mí la Navidad me llega más por el lado de lo familiar, de las reuniones, no por el lado de lo religioso, ¿no? Y yo me quedé pensando, digo, entonces, para esa persona, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el origen de la Navidad? ¿Por qué piensa que ese día es feriado? Algo que muchas otras veces comentábamos, ¿no? Y ¿es posible pensar a la Navidad corriendo al eje central del motivo por el cual la Navidad existe? Pensaba, por un lado, en el rol que juegan los medios en este sentido, en cómo, en ese no querer escuchar, no solamente, no se buscó no escuchar, sino también callar a este periodista que estaba expresando de manera muy profunda lo que significaba Jesús para él. Y ahí me interesaba preguntarte qué significa para vos, hoy en día, en una situación en donde los medios juegan muchas veces este papel, vos tenés un rol completamente diferente con Teología al Paso, en donde se busca anunciar con las redes a Jesús, hoy en día en donde quizás por las redes parecería mucho más fácil que su mensaje se extienda y en donde muchas veces con todas esas facilidades no lo es. Bueno, gracias. Sí, yo creo que hoy decir que te reconoces religioso, de la religión que sea, yo creo que hoy una persona que públicamente se reconoce religiosa es revolucionario, es un acto revolucionario. Digo, no lo digo yo, lo dicen personalidades como yo que sé, Sábato, Víctor Frank, es gente que escribió y dijo miren que el siglo que viene es religioso, o sea, es espiritual, es místico, si no, no es. El siglo que viene tiene que ir por la línea de la religiosidad. Por tanto, creo que asumir una determinada religión, sea institucional o desinstitucionalizada, creo que es revolucionario. Porque es contra mediático, justamente, no es contra hegemónico. Inclusive planteando las limitaciones, diciendo, bueno, hasta acá llego y esto lo puedo decir. Y, pero esto, y bueno, críticas va a haber siempre, más donde hay historia. Donde hay historia siempre estamos permeables a la crítica porque los seres humanos estamos todo el tiempo fallando. Entonces, creo que hay que asumir las cosas como están y, bueno, pediremos disculpas en lo que haya que pedir disculpas y después seguiremos andando y yo me haré cargo de lo que yo hago y lo que yo digo. Creo que es eso. Creo que decir, bueno, mirá, yo igual sigo encontrando acá, como contabas el ejemplo recién, ¿no? Como acá este periodista que dice, bueno, pero yo en esto veo esto, digamos, y es lo que soy, es lo que me gusta, es lo que, es lo como yo lo vivo. Es decir, ayer también he escuchado en un programa de estos que ya está por las semifinales, decía, uno de los jurados decía, bueno, es lo que sentís y eso es lo que importa. Bueno, me quedé con esto y decir, bueno, en este sentido me parece que sigue siendo revolucionario, ¿no? O sea, contra hegemónico decir, bueno, para mí la Navidad es familia, es la religiosidad, es vivir la... Como cada uno lo viva, por ahí de una forma desinstitucionalizada también está estudiado. Hoy en día la gente accede a la religión fuera de las religiones, ¿no? O sea, accede como un nomadismo, eso, ¿no? Como un nomadismo religioso. Es decir, bueno, voy... Pero lo religioso está, no está negado. Está vivido de formas múltiples. Y me parece que, bueno, que está bueno recordar esto, que es lo que estamos celebrando. Porque, de vuelta, porque tiene un contenido. O sea, lo que estamos viendo tiene un contenido particular. Porque también corremos el riesgo de decir, bueno, yo vivo la festividad religiosa, voy a misa, cumplo con el mandato y después me olvido. Me olvido de los pobres, me olvido de lo que Jesús dijo, lo que Jesús vivió en el... O a otras interpretaciones bastante raras de la religión. Entonces, bueno, eso tampoco sirve. Porque también está vacío de contenido. O sea, también quizás un ultraconservador que se olvida de lo esencial y carigmático también corre el riesgo de vaciar de contenido el mensaje de Jesús. Entonces yo diría, bueno, hay como que no olvidarse esto. ¿Qué es lo esencial de la Navidad? O sea, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que sucedió? O sea, ¿cuál es la apuesta que Jesús, que Dios hace por medio del nacimiento de Jesús y qué mensaje nos trae? Que incluye lo familiar, incluye lo afectivo, pero ciertamente incluye la opción por el que más está sufriendo, la opción por el marginado, la opción por la creación, la opción por los demás y ciertamente por la familia, porque de vuelta, todo se da en un contexto familiar. En Navidad es fundamental, la familia y yo eso coincido, porque es la Sagrada Familia la que se constituye, ¿no? En el nacimiento, que va a tener su fiesta enseguida, pero digo, ahí es como el momento que también se refugia, o sea, que enseguida les empiezan a pasar cosas conflictivas, por tanto, la familia también es fundamental. Me parece que está bueno eso, como recordaron que sea un poco, mirá, acá hay un contenido atrás, o sea, algo se está celebrando atrás. Como también lo puedo decir de los feriados nacionales y demás, o sea, no es un día libre, hay algo que está, que pasó, hay gente que se la jugó, hay cosas que pasaron que son importantes, tan importantes, que necesitamos una fiesta todos los años. Pensaba un poco en la misma línea que planteaba Ana, ¿no? Viste que hay mucho movimiento muy grande que te piden la separación de la iglesia y el Estado, un montón de movimientos, ¿no? Y estas últimas dos semanas uno veía cómo la política y la iglesia se volvían a mezclar, ¿no? Cómo la política necesitaba de la iglesia, mejor dicho, para poder seguir sobreviviendo, para poder seguir quizás teniendo ese hilo con la gente, ¿no? Uno veía la misa en Luján, fueron los dos presidentes, fue todo el grupo que pide la separación de la iglesia y del Estado, ¿no? Grandes referentes que piden eso estaban ahí en la misa, cosa que fue muy fuerte, me generó un montón de sensaciones, ¿no? Y después, hace dos días, vi cómo una iglesia en San Justo se utilizaba como plataforma para entregar la banda al intendente de la matanza a Fernando Espinosa, ¿no? Utilizaban toda la iglesia para entregarle, bueno, para hacer el cambio de mando entre Verónica Magario y Fernando Espinosa, cosa que también me generó un enorme, te digo, varias sensaciones como un señor García obviamente mirando todo esto también que es el obispo de San Justo. ¿Qué te pasa cuando ves estas contradicciones que hay entre la gente que te pide la separación de la iglesia y del Estado pero que por el otro está siempre la política pidiendo el brazo de la iglesia como parte de este armado político que terminan finalmente haciendo gran parte de la clase política argentina? Perdón, pero estoy enojado. No, no, está bien. No sé si les va a gustar muchísimo con el traspaso de mando me enojé enormemente cuando vi que un traspaso de mando de una intendencia se celebraba utilizando las instalaciones de la catedral de San Justo con el obispo de San Justo mirando como testigo me sorprendió. No sé si les va a gustar mucho lo que tengo para decir pero por un lado la cuestión de la separación de la iglesia y del Estado es un tema re complejo porque tiene que ver con lo jurídico tiene que ver con lo legal tiene que ver con lo constitucional es muy complejo y es un entramado en el que yo prefiero no entrar digo me parece que tiene que haber una sana autonomía del Estado y de la iglesia y que estaría bueno que logren encontrar una nueva forma de trabajar juntos coincido en que por ahí hay demasiada relación hay demasiada relación jurídica en este sentido después en la realidad vemos porque a veces sí a veces no exactamente como que a veces somos amigos y a veces no entonces prefiero que esté separado pero digo pero hay que buscar un camino sano porque también hay que ir a cómo se han separado las iglesias de los Estados a lo largo de la historia y nunca ha sido fácil no es tan sencillo no se resuelve con un color nada más con un pañuelo solamente es un programa súper complejo de resolver es un tema cultural es un tema jurídico entonces en eso no entro ahora ¿qué es lo que opino con respecto al tema de estos gestos por ejemplo que han pasado en tres días todos estos días? bueno yo coincido me parece que digamos yo no soy yo soy un tipo muy frontal no me gusta la hipocresía entonces me pasa lo mismo el otro día bien indignado con que Cristina haya saludado medio como ignorando a Macri y yo digo mira no es que la quiera defender es que me parece más auténtico me da más hipócrita los que se la pasan abrazándose para la foto totalmente opuesto y después media vuelta y hablan peste del otro y no es solamente un debate político hablan peste y generan causas judiciales y digo entonces ¿por qué te abrazas? digo la mano formalmente y ya o sea no tenemos que tener más relación y con suerte si tenemos esa relación con suerte si no hago la mano me parece que es más no sé yo voy a eso a la no hipocresía digamos a la honestidad brutal y en este sentido me parece que han habido expresiones una cosa es que yo te invito a que nos sentemos a dialogar y dialoguemos todos que la iglesia puede funcionar como mesa de diálogo y lo ha hecho en un montón de conflictos a lo largo de toda la historia de la humanidad y lo sigue haciendo lo hizo hace poco en Cuba o sea lo ha hecho en Venezuela o sea la iglesia está bueno que sirva como como instancia de diálogo y está bueno que se junte ahora quedarnos con el beso de la paz entre Macri y Alberto Fernández no me parece un logro el beso de la paz me parece un logro en todo caso que se sienten y charlen y vean de qué forma consensuar políticas para salir adelante todos juntos ahí yo estoy re de acuerdo ahora quedarnos con el gesto particular y bueno mirá me parece que no está bueno porque o estamos todos juntos o no estamos todos juntos no es a veces y esto que vos estás planteando me parece lo mismo o sea la iglesia está con el Estado o no está con el Estado porque si estamos todos juntos es una cosa pero después pasa lo del otro día con lo del aborto lo del AIL y demás y bueno mirá al margen de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta cuestión del aborto en particular no estoy entrando en eso estoy diciendo mirá para algunas cosas estamos todos y para otras cosas no entonces yo prefiero la honestidad brutal y prefiero que pongamos de entrada las cosas claras por eso también lo que hablamos la vez pasada sobre Víctor Fernández él pone claro el arzobispo la plata él pone claro lo que opina y dice mirá puede no gustarte lo que digo pero lo digo y acá está y lo digo públicamente te gusta o no te gusta esto es lo que opino bueno eso me parece que es más sano peor es estar en este gris porque en este gris corremos todos el riesgo después salir mucho más lastimados yo prefiero que las cosas sean más claras me hace ruido a mí lejos de parecerme todo el mundo lo compartía como algo positivo por ejemplo el beso de la paz en la misa todo el mundo lo compartía como positivo y yo digo seré yo el único siempre que estoy afuera pero digo a mí no me parece que está tan bueno lo que está pasando porque a mí la hipocresía no me va y me parece que solamente un beso de la paz para las cámaras en Luján no lo resuelve y por último Abus no te quiero seguir comprometiendo hablando del traspaso de mando pasó muy desapercibido porque estábamos todos entre el encuentro de Cristina y Macri compartiendo el mismo metro cuadrado fue sin duda el hecho de la semana se analizó de todas las aristas que se pudieron analizar todo el mundo hablando suponiendo la lapicera que cómo la agarró y cómo no la agarró bueno toda esa movida pero en el medio pasó algo que fue gracioso que no sé si lo pudiste ver en la casa ustedes quienes entran a la cuenta de Casa Rosada es una cuenta la cuenta oficial de la Casa Rosada que se transfirió obviamente al gobierno de Alberto Fernández el mismo 10 de diciembre pero antes de transferirla un par de horas antes quien administraba la cuenta no sabemos quién es pero fue bastante llamativo pero es Casa Rosada empezó a referir algunas algunas frases del Eclesiastés no sé si lo pudiste ver me enteré por vos por tu pedido inusual a mí me me llamó muchísimo la atención por ejemplo este fue uno de los que compartió que me sorprendió Casa Rosada el 10 de de diciembre pone este es el momento de irnos porque hay un tiempo para cada cosa Eclesiastés 3.1 dije y además está con citado americano voy a ser incorrecto el que estaba se chupó y se puso evangélico dice que está haciendo esto ¿no? perdón pero pensé eso si además si es citado americano no es que el citado católico tiene uno punto no 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 es citado americano puede ser puede ser puede ser también alguien que no conoce mucho el tema y lo cita por citar ¿qué es el Eclesiastés? que pasa mucho el Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento que es uno de estos textos raros en la Biblia que uno dice ¿qué hace acá? claro porque uno se piensa la gente piensa que la Biblia es un ladrillo que es todo igual ¿no? me voy un segundo hay un capítulo en el que Flanders se le destruye la casa en un momento se enoja con Dios que es toda una parodia del libro de Job ese capítulo y en un momento dice hago las cosas que contradicen a las otras cosas para estar de acuerdo con todo dice hago todo lo que dice la Biblia inclusive esas cosas que contradicen a las otras cosas bueno la Biblia está llena uno piensa que la Biblia es como un bodoque que es todo lo mismo adentro es una maraña de cosas terriblemente diferentes bueno el Eclesiastés es uno de estos libros que uno dice bueno no sé qué hace acá no termino de entender qué hace en la Biblia porque es un libro que tiene unas particulares el autor es una especie casi como de crisis existencial yo lo leía en esa línea porque es un planteo si se quiere filosófico teológico sobre la realidad como el gran postulado es que todo es vanidad de hecho empieza así vanidad de vanidad todo es vanidad no le encuentro un sustento a todo lo que sucede y de hecho es un poco no puedo hablar de agnosticismo no puedo hablar de ateísmo porque son fenómenos del siglo XVIII XIX pero hay como una especie como de un dios casi agnóstico o sea hay un planteo sobre entender cuál es la relación de dios con el ser humano que en el fondo se traduce en un designio de dios sobre el mundo que el autor no termina de comprenderlo entonces por eso naufraga en esto y tiene muchas reflexiones en este caso con el tema sobre el tiempo y hace toda una reflexión en tiempo para cada cosa bueno tiene una enseñanza bien es un texto muy lindo si quieren leanlo el Eclesiastés porque de vuelta sale un poquito de la norma dice bueno me voy un poquito de lo que se espera y es otro libro que tiene otras categorías yo diría es como el libro de Hobbes son libros que hay que leer alguna vez en la vida son libros pequeños son libros de la Biblia pero que sale de lo esperable y te hace otro planteo te dice mirá que esto también o el cantar de los cantares son textos que dicen no sé qué hago acá pero estoy y son palabra de Dios porque eso es lo paradojal de la Biblia que así como nos parecen raros extraños nos parece que por ahí no cuaja mucho con lo que uno espera que la Biblia diga mirá que es palabra de Dios así que está bueno que los conozcamos y bueno y si los citan para la Casa Rosada que los citen que bueno si estaba complicado Agustín ¿dónde te ubica la gente que te quiere leer? Hablemos de Teología en Instagram Hablemos de Teología y en Facebook es Hablemos de Teología punto ar acá Mariela lo tiene punto ar gracias gracias así que estamos a full bueno con el tema Navidad y demás estamos a full y ahora con el tema Economía de Francisco que es lo que se viene así que calculo que en estos meses es para Marzo así que en estos meses tendremos que charlarlo de ese tema el gran tema que se viene ahora en Marzo y el año hay un reflote de laudato si el tema de la economía del año que viene así que otra vez son temas que se van a abarajar el presidente la citó el presidente en el discurso citó laudato si dijo que iba a ser su carta magna de ecología bueno se vendrá vamos a ver que se viene Agustín buen fin de semana igualmente para todos ustedes Agustín Pone está en el aire de On Radio Agustín Pone está en el aire Agustín Pone está en el aire